... ...y hoy es el día de la presentación... ...de las nuevas damas, tanto infantiles como de mayores... ...y bueno, sobre todo por despedir a Alar del año pasado... ...que yo creo que se han portado dignamente... ...y han colaborado y participado en estos actos... ...y bueno, y desearles a estas que entran... ...pues esa felicidad que tienen que coger en fiestas... ...y transmitir la juventud. Bueno, pues sobre todo en este caso... ...pues que sean colaborativas y participativas... ...y que disfruten de estos días... ...porque al fin y al cabo son las que representan... ...la juventud en estas fiestas... ...y bueno, yo creo que así será... ...como siempre ha pasado... ...y bueno, siempre pues estando al lado de ellas... ...para cualquier causa de motivo... ...y preocupaciones que puedan tener... ...lo viven con muchos nervios... ...pero bueno, desde aquí también transmitir a esos padres... ...que están llenos de felicidad... ...por ver a sus hijas, como no, pues con esa edad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y la de cada uno de los dos 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 de los dos. ¡Gracias! 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 Me siento muy contenta porque es un sueño que tengo desde pequeña y se me está cumpliendo. A mi fiestas de Sampel son muy divertidas porque hacemos muchos juegos, nos divertimos mucho y para mí este año es el más especial. ¡Felices fiestas a todos! Bueno, pues yo os animo a venir a Sampel porque es súper divertido, me encantan las experiencias que hacen y muchas cosas. Y es un sueño desde pequeña que he querido hacer y se me está cumpliendo con todas mis amigas. ¡Gracias! 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 Estas son las mejores fiestas de Sampel y tenéis que venir. ¡Os invito! ¡Gracias! 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 También es una tradición familiar salir de pequeñas y de mayores. Pues desde pequeñita he venido también en Semana Santa porque mi abuela es de aquí y pues siempre he estado súper bien porque es el mejor pueblo, son las mejores fiestas y hay que venir. Me hace mucha ilusión principalmente porque al fin y al cabo es un momento que llevas esperando desde pequeña cuando sales de Maja Infantil y al fin y al cabo también estás representando al pueblo cuando cumples los 18. Pues un orgullo ya que podemos representar al pueblo en nombre de todos los habitantes. Yo vivo en Zaragoza pero bajo a Samper todos los findes y estoy en todas las fiestas y lo que te digo es un orgullo para todas nosotras representar al pueblo. Bueno pues de aquí es mi madre y mis abuelos y bueno todos los veranos de mi vida los he pasado aquí, Navidades, Semana Santa, todo. Son todos majísimos, siempre dispuestos a incluir a todo el mundo, todo es muy buen ambiente La fiesta de Samper son espectaculares, o sea para mí son las mejores que hay vamos en todo el mundo, te lo pasas súper bien y hay muy buen rollo. Bueno pues son me imagino que tradicionales como en muchos sitios y bueno pues cada año pues se vive igual y de distinta manera y bueno lo que hay que hacer es disfrutar, salir a la calle, participar en todos los actos que están preparados yo creo que con mucho amor y bueno ser civismo sobre todo en la calle y como no puede ser de otra manera dar una buena hospitalidad al que venga de afuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!